Señores, cuando estén live, tienen que tener mucho cuidado. Mira lo que le pasó a Ultra. Ultra, ¿tú pensabas que yo no me había dado cuenta? Lo que pasa es que yo, con todo el contenido que tengo en este programa, yo no me he podido detener en eso. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Eh? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, chisme, que la gente quiere chisme. Señoras y señores, el YouTuber cubano Ultra, Jorgito, el que besa mal, el que no sabe besar. Ese muchacho que... No me... Todavía, todavía, yo te digo la verdad, no me convence del todo en el sentido... ¿Qué te puedo decir? En el sentido heteroflexible. Porque me está declarando cosas, me está amenazando, me está diciendo que va a venir al 19, que me va a hacer, que me va a tornar. A mí no me amenace. Aquí se viene y se cumplen las palabras sin miedo. ¿Ok, Ultra? Bueno, Ultra estaba en un live haciendo el programa este, el súper exitoso que tiene, llamando a la policía. Y de pronto decidió, porque es así de copión, hacer cámaras con la gente, como nosotros con Zoom, que ahora vamos a nuestro salón de Zoom, voy poniéndome en el chat el link de Zoom, para que todo el mundo entre ahí, porque venimos con nuestro juego, el top five de esta semana. Bueno, Ultra estaba conversando con un seguidor en cámara, y de pronto, cuando el hombre estaba hablando, acostado en la cama, apareció la mujer en el fondo, que salió del baño en cuera, la pelota, y la vio todo el mundo. Este hombre está divorciado. Hoy, mira ahí. Mira esa mujer ahí atrás. Y el marido le pudo decir, mami, tápate. Mami, que estoy en live. Mami, que te ves. Mami, nada. ¿Estás seguro que es una mujer? Oye, es una muchacha. Bueno, es una muchacha, cuerpo de nevera, doble puerta, pero una muchacha. ¿Qué importa, caballero? Las mujeres de cuerpo ancho, de huesos ancho, no tienen derecho a tener un marido que le haga feliz la vida. Claro que sí. Mira ahí. La pobre mujer, en cuero a la mazamba, ha salido en todas las redes. Lo siento, señora. Menos mal que usted está de espalda, mi amor. Pero yo tenía que decir esto. Lo ultra. Estás como Paulina. ¿Cómo tú vas a hacer un live y tú vas a permitir que sucedan estas cosas? ¿Cómo tú no le vas a decir a tu seguidor, oye, que la Eva está en cuero allá atrás, oye, que se tape? Ay, chico, pero qué barbaridad. Míralo él vacilándole a la Eva, porque además a él le gustan las gorditas. A él no le gustan las mujeres que tienen una figura radiante y primaveral. Mira, si tú eres de las que tiene este cuerpo y mañana quieres salir desnuda en el live de tu marido como mujer que pasa desnuda por el fondo de la cámara, mi amor, yo te recomiendo que pases primero por la maquinita de My Cosmetics Surgeon. Recuerda que allí te ponen lo que te falta y lo que te sobra, chua, te lo quita.